Eventos ¿Qué es un evento? El programa es avisado automáticamente de todas aquellas acciones en las cuales está interesado. Esta acción es solo llamado evento. Los eventos en un entorno gráfico son las acciones recogidas al interactuar con este. Mediante los componentes de la librería AWT y SWIN. Elementos Fuentes del evento Elementos que producen el evento Ya sean botones, listas, paneles, escuchadores o listeners de eventos Elementos que reciben la notificación de un evento Funcionamiento Una fuente puede tener asignada un escuchador o varios que reciben la notificación. Se produce un evento sobre la fuente Su escuchador es notificado Se invoca al método que tenga el escuchador para ese tipo concreto El escuchador, dentro de ese método, contiene el código necesario para tratar el evento Estructura Tenemos la fuente del evento Punto Add Y el evento en concreto que se va a añadir Y entre paréntesis se le añade el objeto escuchador Interfaces Los escuchadores son en realidad interfaces que contienen los métodos que reciben los objetos del evento Son invocados dependiendo del tipo de evento al producido Ejemplos de interfaces Aquí podemos ver una pequeña lista de ejemplos de interfaces A su derecha podemos ver algunos de los métodos que tienen para recoger una serie de eventos concretos Jerarquía de eventos Los métodos de una interfaz reciben objetos de eventos que contienen la información relevante para tratarlo La jerarquía es la que podéis ver en pantalla Relación componente-evento Cada fuente de eventos, los componentes del entorno gráfico Genera distintos tiempos posibles de evento Aquí tenéis unos cuantos ejemplos de los componentes y sus respectivos eventos Como ejemplo para este tutorial vamos a crear dos eventos Ganar foco y perder foco en una caja de texto Sobre el objeto le damos al botón derecho y elegimos la opción añadir evento En este caso vamos a buscar la opción foco De la serie que hay Y elegimos la opción ganar foco Automáticamente se creará el evento Solo tenemos que definir el código que se va a ejecutar cuando lo realicemos En este caso vamos a cambiar el fondo de la caja de texto por un color azul Elegimos la opción setbackground Y añadimos un nuevo color Vamos a utilizar la clase color Definida dentro de la biblioteca WT Y vamos a usar hexadecimal Repetimos la opción ahora para la pérdida de foco Igualmente el evento ya ha sido creado Y creamos el código que se va a producir cuando se ejecute En este caso va a ser el igual Salvo que el color va a ser el blanco Ejecutamos la aplicación No si antes guarda los cambios Y ganamos el foco de la caja Y se vuelve azul Cuando lo pierde Se vuelve blanco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!